Hey, ¿qué pasa peña? La eutanasia puede ser uno de los temas más polémicos que divide a nuestra sociedad. El derecho a decidir sobre tu propia muerte abre un debate espinoso que toca muchos palos. ¿Somos dueños de nuestra vida? ¿El Estado está obligado a garantizarla? ¿Abre el camino a otras prácticas más oscuras como la eugenesia? ¿Es ético como médico asistir a una persona en su muerte? ¿Vas al infierno? No, bueno, esto último no. O bueno, tal vez sí, ya veréis. Sea como fuere, el cine siempre ha sido un vehículo para la transmisión de ideas y para abrir debates sociales al gran público. Pongamos como ejemplo la cantidad de películas sobre el aborto, sobre el racismo, sobre la pena de muerte, sobre el discurso antivelicista, sobre prácticamente cualquier tema comprometido, menos uno, la eutanasia. Apenas se han rodado una vintena de películas que hablen sobre ella. Es cierto que algunas se han vuelto famosísimas como Mar Adentro o Million Dollar Baby, pero la mayoría han sido cintas o de bajo presupuesto directamente salidas a televisión como Right to Die. Eh, ¿qué es esto? Escribes derecho a morir en inglés y te sale este aviso que no te escupe ninguna búsqueda y que por mucho que refresques... Ah, no, espera, espera, espera. Que aquí abajo... Ok, ok. A ver, ¿qué pasa si escribo Mar Adentro? Eh, ¿tres vídeos? Vale, vale. Olvidad lo que dije hace un momento de que ha sido famosísima. Creo que tocará hablar más de ella. Como os estaba diciendo, el cine relacionado a la eutanasia se reduce a unas muy pocas películas que lo tratan directamente y no como parte del bagaje de algún personaje o como una subtrama dentro de otra historia más grande. La primera vez que he encontrado que se mencione algo referente es en El mago de la muerte de 1940. La película se inicia en los tribunales. Un doctor está haciendo su intervención y explicando al juez que realizó la práctica ilegal sobre su paciente porque se encontraba viejo, sufría unos dolores insoportables y había realizado todo lo humanamente posible para mejorar su condición, pero era irremediable. Así que para acabar con su sufrimiento le dio una dosis letal vía intravenosa. El juez no valora esos argumentos alegando que como médico su deber es hacer lo posible para salvar las vidas humanas y no debe de decidir jamás acabar con la de un paciente, así que es condenado a ser ahorcado hasta la muerte. Nada de un ratito. Pero tras esa escena ya no vuelve a salir el tema. Al llegar a la cárcel el alcaide le ofrece continuar con sus experimentos que giran en torno a detener el envejecimiento. De hecho le dice algo así como, ¿no te gustan los experimentos? Mira, pues aquí tengo un montón de presos. Uno de sus conejillos de indias es pinchado con sangre de un asesino y, boom, peli de terror. En definitiva, solo se menciona para construir al protagonista. Algo igual ocurre en 1952 con El mayor espectáculo del mundo, dirigida por Cecil B. de Mil y protagonizada por James Stewart, actor de moda del momento. En esta ocasión, durante todo el metraje saldrá con la cara pintada. ¿Por qué esconde un gran secreto? Y no me refiero a este croma horrible. Dios mamita, que sin sentido. Y más cuando en la siguiente escena sale el circo de verdad. ¿Por qué? En total, que lo que esconde es que acabó con la agonía de su mujer y luego se dio a la fuga. De esto te enteras a falta de 10 minutos del final. El resto son escenas de circo alternados con cromas quemaojos. Y es que quitando por este último detalle tan jodido, ver esta peli es como ir al circo. Son distintos números que se mezclan con diálogos. Total, que al final avisa a la policía y es detenido sin que le importe demasiado a nadie. Muy de refilón se trata el tema de lo hice por amor. Buscando una pequeña justificación que no es suficiente para la justicia. Y ya. Tampoco se mete más, no se posicionan. Así que seguí buscando cuál es la primera película que trata como tema central la eutanasia. Me puse a basurear y encontré rebuscando algunas listas que añaden Johnny cogió su fusil. Que trata sobre un joven que recibe el impacto de una granada que lo destruye completamente. El tema es que al final del metraje Johnny no pide que acaben con su agonía, sino todo lo contrario. Quiere que pasen por ahí el trozo de carne en lo que se ha convertido para que la gente sepa los desastres de la guerra. Y me parece que eso justo está en las antípodas de pedir la muerte asistida. Tendremos que esperar a 1980 para encontrar la primera película que se moje realmente con el tema de la muerte asistida. Se titula Act of Love. Y es de 1980. Basada en hechos reales, cuenta la historia de un joven que un día, mientras está haciendo el cabra por el monte, tiene un accidente en su moto que lo deja tetrapléjico. Estando en el hospital, le comenta a su hermano que si después de la difícil operación que tienen por delante, sigue en la misma situación, que por favor lo mate. No mejora, disparo en la cabeza. Que digo yo, seguro que hay mejores formas de acabar con tu hermano y que permita que tu madre pueda mirarlo a la cara el día del entierro. No lo sé. Se lo perdono, es un granjero, así se sacrifican a las vacas. El tema es que, tras el intento de ejecución o de cumplir los deseos de su hermano, según como lo mires, pasó tras 27 horas vivo agonizando. Ay, 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 esa es la mala, ¿eh? No se puede decir que ayudó a cortar la agonía, no lo sé. Tras el incidente, la familia se divide. Algunos no entienden cómo puede eliminar así a un ser querido, por lo que finalmente deciden encausarlo. En el juicio, la acusación reclama que Dios es quien nos da la vida y solo tiene él el derecho de quitárnosla. Este, aunque parezca un argumento desfasado, sigue siendo uno de los más utilizados para oponerse a la eutanasia. No os cuento qué pasa, si queréis está aquí, en YouTube. Al año siguiente, en 1981, se estrena Mi vida es mía, protagonizada y no dirigida por John Cassavetes. En esta historia tenemos a Richard Dreyfuss teniendo un accidente de tráfico y quedando totalmente paralizado. En el hospital, el plan es recetarle Valium para que no dé mucha guerra y calmar el shock por descubrir su situación. Pero él se niega a tomárselas porque considera que la cabeza es lo único que le queda que funciona y esos fármacos van a dejarle atontado. Surge aquí un interesante debate de hasta qué punto los opiáceos para alguien que no puede sentir dolor son simplemente una herramienta que tiene la medicina moderna de anular a un paciente, ya que no puede proporcionar una solución mejor. ¿Pero cómo puede una droga sedante como el Valium ayudarle a aceptar su situación? La situación pone de manifiesto la falta de opciones para el paciente y su desprotección en este tipo de casos. El protagonista se ve como un objeto al que hay que cuidar constantemente y no como una persona. Desde el hospital consideran que está deprimido y que por eso tiene pensamientos intrusivos, así que deciden retenerlo en contra de su voluntad aludiendo a que está desequilibrado. Entre ambos se inicia un pulso por decidir sobre la vida de una persona. El paciente solicita la misma misericordia que se tiene con los animales atropellados en la carretera. Que yo me andaría con ojo haciendo esas metáforas porque por menos de nada escopetazo en la cabeza, lo hemos visto. En 1987 se estrena Right to Die, directamente para televisión y la verdad no sé muy bien ni cómo sé sobre esta historia. Protagonizada por Cástulo Guerra. En este caso la situación del enfermo no se debe a un accidente sino a la esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa que no tiene solución. El planteamiento es el mismo, la lucha entre la moral, la ética médica y los deseos de una paciente que no puede esbozar una sonrisa por culpa del sufrimiento. Muy parecido pero mejor filmada y desarrollada es Cosas que importan de 1998. Protagonizada por Meryl Streep y que se centra mucho en las relaciones personales, tanto que a mí me resultó algo lacrimosa y demasiado pianito y un poco de diabetes. La siguiente sería Maradentro que cuenta el caso de Ramón San Pedro, un gallego que tuvo un accidente con 25 años, saltando al mar cuando la marea estaba demasiado baja. Eso le llevó a estar tumbado en una cama más de media vida. Durante 28 años, 4 meses y algunos días. Sus deseos por quitarse la vida que él solo no podía cumplir recibieron el rechazo de su familia, de la iglesia, del estado español e incluso de los tribunales europeos. Ninguna institución apoyó su postura. Finalmente, Ramón diseñó un plan que implicaba a 11 personas y a las que mandó realizar una acción. Eso sí, esas acciones por separado no estaban sujetas al delito. Uno compró el cianuro, otro lo analizaría, el tercero midió la dosis, el siguiente lo trasladaría, otro lo recogería, el sexto prepararía la mezcla, el séptimo lo echaría en un vaso, el octavo pondría una pajita, el noveno se lo acercaría a la boca, el décimo recibiría una nota y el último grabaría un vídeo que fue transmitido en Antena 3 Televisión en Prime Time. En su despedida, San Pedro limpiaba las manos de sus colaboradores e indicaba que este era su deseo. La TV privada recibió el vídeo completo y ¿qué hizo? Pues nada, transmitir de gratis casi medio minuto de su agonía. Sin comentarios. Su lucha concienció a gran parte de la sociedad española que no entendía por qué no se respetaba la decisión de una persona. Tras esta y Million Dollar Baby se habrán producido menos de 10 películas más que traten el tema de una u otra manera. Tal vez la única que se sale un poco de la norma es No conoces a Jack, del año 2010. Se trata de un biopic de Jack Kevorkian, un tipo que es conocido en los medios más conservadores como el Doctor Muerte. Persona curiosa este tipo. Armenio de nacimiento se posicionó en la década de los 80 a favor de la muerte asistida, señalando lo malo que era que se tuviese que hacer en clandestinidad, al punto que en 1987 se ofrece para ayudar a quien lo necesite. Gracias a esas declaraciones su licencia de médico fue retirada. En ese momento pensó, uff, si yo no puedo hacer mi trabajo, diseñaré una máquina que lo haga por mí. Y así inventó el Tanatron. Estáis viéndolo ahora mismo. Su mecanismo no es muy complicado. Es como una máquina del suero, pero con químicos letales. Al no tener una licencia, se le hacía difícil conseguir los productos y por eso diseñó otro cacharro. El Merci Tron. O Gracias Tron. No, no, esto suena demasiado madrileño. Soy madrileño. Y aquí no se dice mucho, se dice mazo. Ese era un trasto con el que se podía inhalar dióxido de carbono. No encontré fotos, pero en una peli se ve el prototipo. Se estima que unas 400 personas usaron sus inventos y que asistió a unas 130 más. Finalmente fue enjuiciado tras compartir un vídeo de cómo ayudaba a un enfermo de esclerosis lateral. El vídeo lo tenéis subido aquí en YouTube sin restricción. Yo paso de entrar en ese fregao y en ese morbo. El punto es que al final del reportaje, este tipo reta a las autoridades a que le detengan por lo que hizo. El médico se sentía blindado porque había al menos dos notas de consentimiento escrito aparte del vídeo. Y en efecto, fue detenido, pero por manipulación de sustancias químicas médicas sin la licencia y condenado a 10 años de prisión. La justicia siempre encuentra alguna fórmula para azuzarte. Para unos es un activista que ayudó a aliviar el dolor de cientos de personas. Para otros es un asesino que encontró un oficio donde dar rienda suelta a sus pasiones. ¿Qué opináis? Os leo en comentarios. Y aquí viene un giro de 180 grados en los acontecimientos. Os dije que la primera película que trata en crudo sobre el tema de la eutanasia es del año 1980, pero os mentí. Hay una que se hizo 40 años antes, que no encontraréis en ninguna otra lista que hayan publicado en internet. El motivo es sencillo. Es una cinta envenenada, con un mensaje turbio que abre las puertas a ideas peligrosas. Su título es Ich klage an, que se podría traducir del alemán como Yo acuso. Es del año 1941 y sí, en efecto, se hizo durante el Tercer Age. Y está dirigida por Wolfram Liebenhainer. El argumento gira en torno a la muerte asistida. Y sugiere que tal vez no sería mala idea poner fin a la vida de las personas discapacitadas y o enfermas. Y me diréis, bueno, pues exactamente igual que las anteriores, ¿no, feo? Bueno, repasemos un par de notas. Si se hizo en Alemania, en el año 41 es una película del Tercer Age. Y además una que estuvo asesorada directamente por Goebbels. Ya en su momento fue bastante polémica. Se prohibió el 15 de agosto de 1941 en Suiza, alegando que era un film peligroso que atentaba contra la ley natural. También se desató el escándalo entre el clero alemán, que arremetió fuertemente contra ella. El argumento parece inocente. Un médico está casado con una hermosa mujer. Ambos se quieren y se cuidan, son felices. Hasta que un día la mujer empieza a dar síntomas de una enfermedad degenerativa para la que no existe cura. El médico hace lo posible por salvarla. La investiga, experimenta, prueba, pero no logra detener el deterioro, ni tampoco el dolor. Así que decide poner fin a su sufrimiento. Parece un argumento inocuo, el derecho a la muerte digna y todo eso. Pero detrás estaba la sombra del programa eugenésico de la Alemania Nacional Socialista. Al final del metraje, el médico hace unas durísimas declaraciones donde acusa al Estado porque si hubiese unas políticas que vigilasen la genética, no habría tenido que pasar por la dura situación que le tocó vivir. Es decir, si se controlasen ese tipo de enfermedades, nadie llegaría a tenerlas con 40 años y no se arruinarían familias, ni la gente la pasaría mal, tatatatatata. Y eso, en el fondo, abre las puertas a la idea de que debe de haber algún tipo de control de natalidad que acabe con la gente que tenga enfermedades hereditarias. Y ya de paso, pues con los enfermos mentales, con los criminales y toda la gente que le sobraba al proyecto del Führer. Junto a este metraje lanzó casi una decena de documentales que directamente hablaban del gasto público que suponían esas personas. Como hay familias enteras viviendo durante generaciones en espacios como manicomios. También menciona los problemas de descendencia si te cruzas con enfermos. De todas maneras, tanto las películas como los documentales merecen un vídeo de por sí. Y no solo en el canal de la filmo, sino en Antropología. Ya que todos estos productos audiovisuales estaban diseñados para llenar el camino del Action T4. Y me diréis, ¿el qué? ¿Ves? Para eso el canal de Antropología. Esta fue una campaña diseñada de asesinato en masa eugenésico. O de muerte asistida involuntaria. En total eliminaron a unas 300.000 personas en hospitales psiquiátricos. A eso lo llamaron higiene racial. Este film, el de Yohakuzo, tal vez sea el mejor ejemplo de cómo cualquier tema con un poco de malicia se puede banalizar y convertirse en una peligrosa herramienta de propaganda. Por mí, que cada uno decida cuándo quiera apagar la consola. Soy Crash Bandicoot, estás en SEGA y nos vemos en los vídeos. ¡Suscríbete al canal!